Así se ha presentado ante los medios. Este marroquí de nacionalidad española es el presidente del partido Renacimiento y Unión de España, una nueva formación política que basa sus principios en el Islam. Tendrá en cuenta al Islam en su actuación política, considerándolo como factor determinante para la regeneración moral y ética de la sociedad española. Estarán presentes en las próximas elecciones municipales y también en las generales. Se consideran los únicos capacitados para defender a aquellas minorías a las que se les deniegan sus derechos. Podemos conseguir alcaldías a ministros y de que 30 años uno de nuestros miembros de partido afiliado puede conseguir ser hasta presidente del Congreso. Condeno cualquier acto de ablación de clítoris o de lapidación a mujeres en cualquier parte del mundo. Desde aquí lo condeno, ahora mismo. ¿Tú lo condenas, Mojave? Yo no conozco qué es lo que defiende el partido en este punto, por ese motivo no puedo contestar. No, no, pero si yo no digo lo que defiende el partido, yo te digo, ¿tú condenas, como yo, a nivel mundial, que a las mujeres no se le haga la ablación de clítoris, ni si que les la pide, por la Saría, por la ley islámica? ¿Tú lo condenas? No, no la condeno. No lo condenas. Te escucho cortado. Y con eco, cuando no hables, Patrick, muteate, por favor. Sí, no, la respuesta que creo que ha dicho es que no lo condenas. Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo, perfecto, no lo condenas, de acuerdo. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.